A principios de la década de los 80, los niños de la época veíamos series infantiles como Los Pica Piedra, Los Supersónicos y Don Gato y su Pandilla. Pero a inicios de dicha década llegaría una serie diferente, una que sentaría las bases de lo que sería la televisión de la época. Hoy en Retro Cultura hablaremos de Zonda, el Bárbaro. Descubriremos su historia, orígenes y del legado que nos dejó. Mi nombre es Odelot y esto es Retro Cultura. ¡Comenzamos! Capítulo 1. Historia. Tondar, el Bárbaro, nos cuenta que en el año de 1994, la Tierra quedó devastada. Dos mil años después, la vida en la Tierra volvería a florecer. En los cielos, una fragmentada luna brillaba y su luz revelaba como en este desolado paraje, los animales habían sufrido aberrantes mutaciones. Los seres humanos sobrevivientes fueron esclavizados por lo que la gente llamaba magos. Uno de esos magos era el déspota Sabian, que había esclavizado a la mayoría de los humanos de Numeria. Entre ellos, se encontraba un niño, Tondar, el cual se convertiría en uno de los gladiadores favoritos de Sabian. Y fue ahí, en la arena de combate, donde Tondar conocería a su fiel compañero Ukla, un mutante de la raza Mok. Cierto día, la hija adoptiva de Sabian, la princesa Ariel, visitó la fortaleza del mago. Ahí, conocería a Tondar, y vería en el joven bárbaro la forma de liberar a los humanos del yugo de Sabian. Y debilitando las cadenas de Ukla y Tondar con su magia, ayudó a los valientes gladiadores a liberarse, logrando escapar de la fortaleza del poderoso mago Sabian. Ariel, conociendo a lo que se enfrentarían, crearía un arma, que los ayudará en su lucha contra los magos. Y utilizando todo su conocimiento en magia y tecnología, crearía la Espada Solar, un arma que fuera inmune a la magia. Así, Tondar, Ukla y Ariel iniciarían su viaje para liberar al mundo de la opresión de los magos y llevar la libertad a todos los pueblos de la Tierra. Con esa premisa, daría inicio una de las series animadas más recordadas de los 80. Tondar, de Barbarian, o Tondar, el bárbaro, como se le conoció en Latinoamérica, fue una serie animada de televisión, producida por Ruby Spears Productions, y transmitida por la ABC, del 4 de octubre de 1980 hasta el 31 de octubre de 1981. Contó con un total de 21 episodios de 20 minutos cada uno, divididos en dos temporadas. Capítulo 2 Personajes Tondar, originario de Numeria. A temprana edad, las tropas de Sabian acabaron con su familia, y lo llevaron capturado a la fortaleza del mago. Ahí, sería entrenado para luchar en la arena de combate, donde conocería a su gran amigo Ukla, el Mok. Cierto día, Tondar conoció a la hija adoptiva de Sabian, la princesa Ariel, quien ayudaría a Tondar y a Ukla a escapar de la fortaleza, iniciando su lucha por liberar a la humanidad del control de los magos. Tondar es un gran luchador cuerpo a cuerpo. Su agilidad y resistencia le permiten hacer un gran número de movimientos de combate. Su arma es la espada solar, un arma mágica capaz de desviar lásers y ataques mágicos. Además de ser capaz de atravesar todo tipo de materiales, incluso los imbuidos con magia. El arma está vinculada mágicamente a aquel que la haya cargado en el río del poder. La espada solar es ineficaz contra los rayos negativos. Esto se puede ver en el capítulo 20, titulado El robo de la espada solar. Ukla Perteneciente a la raza de los Mok, los cuales son mutantes leontocéfalos, poseedores de una gran fuerza física. Ukla es un diestro guerrero, intrépido y malhumorado. Cuando no entiende algo, lo destruye inmediatamente. Es un hábil combatiente cuerpo a cuerpo, utilizando solo sus manos o arrancando objetos que le sirvan como arma. Ukla está equipado con un arco para ataques a larga distancia. Pese a su gran fuerza física, tiene hidrofobia, miedo al agua, y solo, si no tiene opción, entrará en ella. Ariel, la joven y bella hechicera del grupo, se crió bajo la tutela de Sabian, el mago. En la biblioteca de la fortaleza, aprendió todo sobre magia y sobre la tierra vieja, como se le conoce a la civilización antes del cataclismo. Sus poderes mágicos se basan en la manipulación de energía, lanzando esferas capaces de tomar un gran número de formas, como puentes, jaulas y escudos. También manipula hasta cierto punto la materia. Ariel es incapaz de realizar magia si sus manos están atadas. Su carácter es irónico y a menudo hace bromas sarcásticas que tristemente solo ella puede entender. Siente algo por tóndar, pero este parece no estar enterado sobre sus sentimientos, pero se preocupa por ella, como se pudo ver en el capítulo 12, el duelo de los bárbaros, donde se descubre que Ariel es de ascendencia oriental. Antes de continuar, ¿te está gustando este video? Si es así, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. ¿Ya lo hiciste? Excelente. Continuamos. Capítulo 3 Origen y cancelación Para conocer los orígenes de Tóndar, el bárbaro, nos debemos remontar en el tiempo hasta el año de 1977, donde dos ex escritores de Hanna-Barbera, Joe Ruby y Ken Spears, fundarían Ruby Spears Productions. Una nueva casa productora de contenido animado, ya que en Hanna-Barbera no tuvieron el desarrollo que esperaban. Su primera producción sería Fang Face, con la que se darían a conocer, seguida por Plastic Man y Heathcliff. La casa productora deseaba crear una serie animada de acción y aventuras, aprovechando el éxito creado por Star Wars. Para ello, contactaron a Steve Gerber, un conocido escritor de Marvel Comics, dándole la encomienda de la creación de un nuevo personaje de acción. Así, entre Steve Gerber y Joe Ruby, darían forma a un futuro distópico, con temática de espada y hechicería, inspirados por Star Wars, el planeta de los simios, y por los cómics de Conan, el bárbaro, agregando elementos de ciencia ficción y ambientando en ciudades tanto de Estados Unidos como de Europa y México. El diseño de los personajes principales correría a cargo del dibujante de cómics Alex Todd, creador de las series animadas Sea Lab 2020, el Fantasma del Espacio y Birdman y el Trio Galaxia. Por cuestiones laborales, Alex Todd dejaría la producción. El resto de los personajes correrían a cargo del mítico Jack Kirby, quien desarrollaría el diseño de los magos, entre ellos el mago Gemini, quien tiene mucho parecido con Darkseid. Esto no es casualidad, ya que Jack Kirby fue el creador de Darkseid y de Gemini. La música corrió a cargo de Dean Elliot, compositor de bandas sonoras para cine y creador de la música de la serie animada Regreso al planeta de los simios y los cuatro fantásticos. Así, la serie animada de Thunder, el bárbaro, vería la luz el 4 de octubre de 1980, convirtiéndose en uno de los shows favoritos de los niños. Tristemente, pese a la buena recepción del público, Paramount Pictures cancelaría la serie para hacer lugar y transmitir Laverne y Shirley in the Army, de la productora rival Hanna Barbera. En ese entonces, Ruby Spears era una subsidiaria de Filmways, y cuando ésta cerró operaciones, vendió a Ruby Spears a Tuff Broadcasting, propietaria de Hanna Barbera. Posteriormente, ambas serían propiedad de Warner Brothers. Así, Thunder, el bárbaro, dejaría lugar para la aparición de otros dos shows con temática similar, Blackstar y He-Man. Esta última, inspirada también por los cómics de Conan el bárbaro, inspirados por los libros de Robert E. Howard. En México, se transmitiría por XHGC Canal 5 entre 1984 y 1987. El doblaje latino correría a cargo de Sisa Oruga Studios, con las voces de Thunder, interpretado por Mayrardo Zavala, Mario Sauret y Rubén Moya. Curiosamente, este último, sería la voz de He-Man. ¡No tengo el poder! La princesa Ariel estuvo interpretada por Dulcina Carballo en la primera temporada y por Patricia Martínez en la segunda temporada. La voz del narrador y el intro corrió a cargo de Carlos Macaña. Capítulo 4 Curiosidades Número 1 Mientras Steve Gerber escribía la serie, le preguntó a su amigo Martin Pasco qué nombre le pondrían a la criatura leontocéfala, tipo Wookie, que acompañaba a Thunder y Ariel. En ese momento, estaban caminando por las inmediaciones de la Universidad de UCLA. A lo que su amigo, en tono de broma, le dijo que UCLA. La idea le encantó a Gerber, así nacería UCLA en MOC. Número 2 El capítulo 2 de la serie, titulado El Tren de la Muerte, está ambientado en México, específicamente en Chichen Itza, en Yucatán. El grupo intercepta un tren, cuyo cargamento transporta flores que quitan la voluntad de la gente. ¿Te suena? Esta era una flor de la muerte. Flor de la muerte. Y Thunder, suponen que tiene el poder de suprimir la voluntad humana. Número 3 La banda de metal Morbid Angel se basó en la serie animada Thunder, el bárbaro, para la creación de su álbum Kingdoms Disdained. Número 4 Originalmente, se tenía planeada una serie de tiras cómicas dibujadas por el propio Jack Kirby. Pero estas fueron canceladas y en su lugar, solo se publicaron cuadernos para colorear. A la par, la compañía Milton Bradley lanzaría un juego de mesa de Thunder, el bárbaro. La serie no contó con figuras de acción, sino hasta el año 2003, cuando la compañía Toynami lanzó una serie de figuras de Thunder, de Barbarian. Número 5 Steve Gerber, el creador de la serie, estuvo sumido en una controversia con DC Comics en el año de 1973, cuando fue demandado por plagiar a Superman con el personaje Gundar, de Aquarian, el cual tiene mucha similitud con el nombre de Thunder, de Barbarian. Número 6 Tanto en los libros, como en los cómics y películas de Conan, el bárbaro, se hace referencia a la deidad, conocida como Chrome. Esto ocurre también en la serie de Thunder, donde Chrome es un poderoso mago, quien construyó una máquina para viajar al pasado. Número 6 Este es el guardián, perteneció al mago Chrome. Nosotros lo tomamos cuando escapamos de su calabozo. Dato extra En el año 2004, se descubrió el asteroide 99.942 Apophis, el cual pasaría por la misma ruta que el planeta de la serie animada, siendo considerado un peligro para el año 2036. Ese riesgo ya ha sido desmentido por la NASA, pero si llega a ocurrir algo, yo quiero ser un MOC. Antes de terminar, Ucla les tiene un regalo a todos los fans de Retrocultura. Link en la descripción. A pesar de solo haber durado un año al aire, Thunder, el bárbaro, se volvería una de las series más recordadas de los 80, y en un ícono de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot, nos vemos en la próxima. Gracias.